Y la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, viene realizando el reparcheo de algunas vías de la ciudad. Esperan que la Secretaría de Obras señale que otras vías se intervendrán. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, viene realizando el reparcheo de algunas vías del municipio de Arauca. Atendiendo la responsabilidad propia de nuestro señor alcalde, Benjamín Socadagüí, vuelvo y lo reitero, como siempre lo he dicho, su compromiso siempre eminente, siempre directo con la sensibilidad de todos los araucanos. Suscribe contrato interadministrativo entre el municipio de Arauca y Encerpa. Él dándole la oportunidad a esta empresa para demostrarle a los araucanos de que estamos hechos, de que somos una empresa capaz de poder realizar muchas actividades. Y obviamente entre ellas se encuentran dos casos específicos que hemos venido trabajando de manera reiterada con el contacto con la comunidad, que es el tema de las cunetas y el tema del reparcheo. El día de ayer pues emprendimos nuevamente el reparcheo por la calle 15 entre carreras 20, 21 y 22 respecto a unas excavaciones que se habían realizado en semanas anteriores y el compromiso es seguir pues en este proceso atendiendo y como consecuencia de las directrices que el señor alcalde me ha dado de manera muy clara para efectos de siempre darle una mejor calidad a los araucanos. El gerente de Encerpa manifestó que por el momento se está reparchando la calle 15 de la capital araucana. En ese momento pues estamos concentrados en la calle 15. Todos sabemos pues que esta calle es supremamente transitable, es la que dirige directamente de la vía internacional, por el hospital, por la notaría. Es prácticamente la mayor arteria para poder las diferentes comunas entrar directamente al centro de la ciudad. Es de advertir que el día de hoy vamos a seguir con la 15 y estamos afectando, vamos a afectar la misma calle 15 entre carreras 23 y 24. Lo que en este momento vamos a hacer es las excavaciones, por eso pues hago un llamado a los motociclistas, a los quienes se transitan a través de bicicletas, a los mismos vehículos, para que tengan en cuenta que pues esas vías obviamente las vamos a señalizar para poder hacer las excavaciones y a más tardar el martes poder realizar el tema del asfalto para poder concretar todo lo referente a la calle 15. El funcionario aseguró que se espera que la Secretaría de Obras Públicas Municipal le indique que otras vías se irían a intervenir en el municipio capital. Estamos a la expensa de que el Secretario de Obras Públicas nos señale, pues nosotros somos los contratistas y estamos a la expensa de que sea el Secretario de Obras Públicas como también el alcalde para que nos dé las directrices en atención a lo que ellos consideren pertinente. El gerente de la empresa de servicio público de Arauca, en Serpa, recomendó a los peatones que transitan por estas vías donde se está reparchando tener la mayor precaución. Ese es el llamado, también hay que tender de igual forma, pues uno ofrece excusas pero lamentablemente toda ejecución de una obra pública trae ciertas incomodidades a corto plazo pero obviamente una satisfacción a largo plazo. La empresa de servicio público de Arauca, en Serpa, continuará con el mejoramiento de las vías del municipio de Arauca.